suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno señores, llegamos al bastimento, lo que le gusta aquí a Jol, a JJ y a Mayle, veneno, la meca urbana. Eh señores. Dígalo. Parejas del momento para ustedes. Y. Rápido, vamos de una vez al mambo. Yo tengo, yo tengo las mías. Ajá. No puede ser un trío del momento. Porque el momento para mí somos nosotros. Claro. Todo lo tuyo es un exceso. Ok, bueno, pareja del momento. Eh puede ser eh peso pluma y Mickey Nicola. Para ti. Sí. Sí, están ahí. Para mí la pareja del momento es Tecachi y Aileen. Eh otro, doy otra opción. Sí. La mejor pareja del momento, Karol G y Faye, sin duda. Ay no, se te está olvidando otra. ¿Cuál? A Noel y Lauri. Ah, no se te está olvidando otra. ¿Cuál? Eh la Rosalía y White. Alan White. Bueno. ¿Pero qué? ¿Tú crees? Pero son del momento. Son las parejas que están ahora. Sí, pero eso está muy reciente. Sí, mano. Hay que depurarlo. Hay que ver. Pero un tiempo, un tiempo. Ok. Está bien. Claro, esa gente está muy, está muy, está muy reciente. Lo que caben ahí es para, para debatirlo eh son a Noel y Lauri. Uh-huh. Eh carol G. y Faye, que para mí van ganando. Y eh Bonnie and Clyde, los Grinch verdes. ¿Por qué carol G y Faye van ganando? Sí, porque es la pareja que eh más interés para mí tiene dentro de de la industria. Uh-huh. Pero no ha tenido esos escándalos tóxicos. Bueno. Bueno, pero pero te digo una cosa. Tienen un buen manejo. Sí. Pero. Por eso sí. Para mí. Van en el camino, van encarrilados. Pero sin embargo, si tú me hablas de pareja del momento, yo diría que la corona se la lleva Yailina más viral y Six Night. ¿Por qué? Porque han sido los más controversiales, han expuesto mucho más esa relación y realmente para la vida es un secreto que carol G y el Fercho han tenido muy privada dicha relación. Es que eso no es una pareja para mi hijo, te escúseme. Y que es. Eso es una miniserie, eso es una novela. No, 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 no. No, no, no. Eso no es una pareja. Eso no es una pareja. Eso es lo que son. Que no sirva que sea rastrero es otra cosa. Y eso es otra cosa. Pero son parejas. Lo son. Son parejas, claro. No son primos, no son parejas. Pero pareja del momento, Mayle y el marido que se casó, que eso trajo una vaina. Es verdad. Un pataleo. Pero esa persona no es del medio artístico, es un empresario, entonces es una persona, es una persona que tiene sus negocios y no le gusta estar vinculado respecto a las cámaras. No, 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 no. Por eso no lo mencioné. Me dice, yo tengo mis informantes. Yo no sé cómo es que él sabe tanto de mi vida. Yo te voy a decir una vaina. No, tú sabes lo que me dice. A veces yo pienso, a veces yo siento que el conejo tiene una cámara por ahí. Oye, tú sabes. Oh, oh, quizás tiene el Instagram de mi pareja y quizás tiene una buena comunicación. Hermana. Porque yo no le digo lo que él me dijo. ¿Qué? Jota, y es verdad que el susodicho es de Boston, de Lorenz, y yo. ¿What? No, que me dicen, me dicen que pronto. Oh my vas a revelar la identidad. Sí. Me dicen que pronto. Ay, hermano. Se va a saber con quién fue que Miley más hoy no bajo. Pero bueno, eso no son asuntos míos. Oye, enfócate en el tema, la pareja del momento. Pareja del momento que va bien, Nicki, Nicole y peso pluma. Ay, me encanta. No están dando ese chisme barrial todavía. No me encanta, pero hasta ahora, hasta ahora, porque toda la relación al inicio, señores, ustedes saben que. Todo es bonito. Es bonito. Una masa de pan. Claro, están en un castillo, ahora están viviendo su amor y todas las cositas bonitas, pero tú sabes que como son del medio, se enfrentan a muchas situaciones. Miley, con usted las relaciones son así al principio. Usted es como figura pública. Es que todo es bonito. No, 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 es que toda relación. Y después se le mete el diablo. Al inicio, al inicio, toda relación es bonita. No es que luego se le mete al diablo a uno. No, 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 no. Usted se le va atumulando y. No, es que existe situación. Dormina mal, tigre. Sí. No, existen situaciones, conejo, que aunque tú no, aunque tú quisieras tener el control, se te van de las manos, conejo. Claro, por ejemplo, nosotras las mujeres, hay un día en el mes. Obulando, sí. Que llega la menstruación. Entonces, un hombre que te esté jodiendo mucho, tú tienes que cóchale. Y que cocina, me imagina. Claro, y quizá uno cansado, aburrido. Esas son situaciones que pasan en la vida. Y más estos artistas que están expuestos a que una fanática un día se pase de fresca, a que un camarógrafo mire mal, falte respeto, y así son las cosas. Y tú sabes que de no separarse, Bad Bunny y Kendall hubieran entrado a ese. Ah, no. No, no. No, no. Yo vengo de fingidor. No, no. Pero ¿por qué? Porque señores, para nadie es un secreto que eso era un marketing, esa relación fue marketing, esa de las hermanitas. Que se dice por ahí que se están por reconciliar porque pasaron años nuevos embarbados entre amigos. Ajá. Pero eso no se filtró. Ok. Por ningún lado. Ellos estuvieron juntos porque tienen amigos en común, ¿eh? Y ambos compartieron, aunque sea entre amigos. Tú sabes, ya se está diciendo que ellos están saliendo nuevamente a cenar juntos y todo eso. O sea, que hay una posible reconciliación sobre la mesa. Pero es que es válido eso. Tapate la boca a ti, a ti, que escucha. No, no, no. Es válido que ellos compartieran entre amigos porque ellos siempre han sido amigos. Entonces, estábamos entre amigos. Claro, normal. Usted habla como que usted debe decir, ¿no? Esa fue una cita como incorriente, como lo que ella está acostumbrada a hacer. Obvio. Obvio. Exacto. ¿Usted tiene cita así como incorriente? Con amistades, claro. Porque Bat y Kendal son amigas. En potencia, yo tengo cita con Jota. Claro. Hemos compartido normal. Diminamente. Diminamente. Entonces, eso no es nada. Eso no es nada. Que tú quieras ahora decir otra cosa y los medios de comunicación, porque es lo que han vendido ellos, pues, ok, pero señores, por favor, ya basta. Así que no nos metas aquí. Ya basta. Bueno, una pareja que tiene larga trayectoria de aquí del patio, pero como que nunca he entrado a ese momento. Esto sí creo que es lo insuperable. Ay, no, no. Esa gente era más. Rastrero. Asqueroso. Asqueroso. Rastrero. Sinvergüenzas. Sí, la hermana ahora era mami y Jordana. Son amigas. Siempre están para hacerla y todo. Yo te voy a decir una vaina. Yo le tenía respeto a Indira. A insuperable. A Indira, yo también. Porque me encanta, me encanta. Pero hasta ese momento. Total. Porque le, 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 perdón, le faltó el respeto a su, a sus hijos, a su matrimonio, a su familia. Y a sus fanes, chicas. Parejas del momento entran tan bien que han dado su sonido, eh, controversiales, Kazoo y Nodal. Sí, pero tú sabes que yo siento como que Nodal está un poco bajo de perfil. Sí, porque eso, o sea, esa es la idea. Sí, está bajo de perfil. Está bien que la gente, después de su bebé, le guste tu relación. Lo que pasa es que tú sabes que con Kazoo y Nodal, Nodal venía de una relación con la Belinda. Y entonces. Qué tóxica esa, ese tóxico. Pero para mí es la, la perra más perra que tiene México. Divina. Sí, sí. Subrime. Otra pareja que hubiera entrado también en parejas del momento. ¿Cuál? Eh, Becky G y su maripero, lamentablemente. Que lamentablemente. Dañó el momento. ¿Quién dañó el momento? Esa gente está majando y no. Claro. Ellos están majando. Esa gente están juntas. Sí, pero que no son. Hay imágenes. Hay imágenes. No son del momento. Ellos no son parejas del momento. Oye, la del momento, ahora mismo las parejas, las tres parejas del momento. Ya, y lo voy a decir responsablemente. Son, eh, Karol G y Faye, Anuel y Lauri y Niki Licor y Peso Pluma. No hay para nadie. Tú estás siendo hipócrita, loco. ¿Pero por qué? Porque pon ahí, pon ahí a Cisna y a Yailin. De esa gente tenemos que hablar todos los días, lamentablemente. De esa gente siempre hay un maldito bochinche, que estoy harta de eso. Pero hay que darle contenido a la gente. Es así. Sí, pero te estoy hablando que las demás parejas, y tú lo sabes, porque tú te quieres hacer la bruta cuando te conviene. No, no es brutalidad. Estamos hablando de, en general. No estamos hablando. Las demás parejas que yo mencioné han brillado y no por escándalo. Sí. Y diga la verdad. Pero que no estamos hablando aquí con eso que cuáles son las parejas que se mantienen más bajo perfil o que llevan mejor una relación. Estamos hablando de las parejas del momento, o sea, en todos los sentidos. Total. Claro, así que deja tu loquera, deja tu loquera. Bueno. Deja tu loquera. Es así, señores. Es así. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Diga usted, para usted, ¿cuál es la pareja real del momento en la industria de la música latina? Está en la meca urbana. Oye, el trío dinámico somos nosotros. Nos fuimos ya.